Hoy vengo del pasado y traigo una buena noticia para toda la gente joven. Aquellos que nacieron en los 90 y están descontentos con esta sociedad y luchan por que salgan unos nuevos valores éticos. Vengo a decirles que van a ganar. Y cuando ganen, cuando esta sociedad cambie, ellos se van a convertir en las petardas del futuro. Como ahora pasa con Sabina y los progres de hace 20 años. Hoy traigo una entrevista del año 2002, en el que Paco Umbral habla de Ramón Gómez de la Serna. Pero eso no importa. Lo importante es lo que pasa en un segundo plano, sin darnos cuenta. Como cuando hacemos una foto y los coches de la calle nos estropean la foto y nos cabreamos. Pero cuando volvemos a ver esa foto 20 años después, precisamente son esos coches los que se han convertido en el verdadero símbolo de su tiempo. En Córdoba, hoy por hoy, el inquilino. Porque Ramón es un escritor para escritores. ¿Qué quiso decir con que Ramón...? Bueno, quiero decir, mire, el libro. Esa es una edición que has encontrado, dos ejemplares. No, hay un paquete así, pero que... Un paquete. Pero que la edición... Pero esta no es la primera, no, esta no es la edición. Bueno, nada, creo que... Pero que fíjate no estará ahí. Que vea este señor, que es verdad, vamos, que dice un libro sobre Ramón. No, no, y además 78, tal como... Sí, 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 sí. Sí, pero que esta no... Esta es una edición distinta de Austral. Métela en su sitio, métela en la R. Mete uno en la R, por lo menos. Es una edición bonita. El otro déjalo por ahí encima. Muy bonita. Ilustrada y tal. No sé si muy acertadamente, porque a Gonzalo no le gustaba Ramón. Y yo creo que se nota en el prólogo. Están cambiadas. Toma, este. ¿Eh? ¿Por qué me dejas este? ¿Qué hago yo con él? Déjalo por ahí. El otro se perderá también. Toda Europa vive la revolución de las vanguardias. Todos hacen algo parecido. Otro libro España que tenía por ahí, Istmos, este que estaba... Estaba ahí encima de la casa. Sí, sí, ahí debajo. Ah, ahí está, sí. Bueno, Istmos. Curiosamente estoy haciendo un trabajo sobre los Istmos y por eso tengo el libro encima. España, por ahí han dado unos señores por el jardín. Sí, es el jardinero. ¿Eh? Son los jardineros. Ah, dice André Bretón, padre del surrealismo. Si una mujer camina detrás de ti, insistentemente por las calles, no te asustes. Es la noche que sigue tus pasos. ¿Por qué cree usted que Ramón, pudiendo volver antes, no quiso volver? Bueno, él no es que no quisiera volver. Él hubiera vuelto encantado y feliz. Y hubiera sido muy feliz aquí, le hubiera ido muy bien. En Buenos Aires se aburría mucho. No es que no quisiera venir, es que no le dejaba a ella. Él estaba, había cometido ese inmenso error, estaba enormemente enamorado de la mujer, de Luis Osofóbic. Que efectivamente, cuando yo la conocí, cuando vino, era una mujer, ya digo, muy... una mujer espectacular. Quería... Sí, bueno. O sea, el electricista que viene a arreglar... Pues va muy breve ya entonces, porque... No, porque si quiere cambiamos de habitación, no pasa nada. El inquilino.